Señor, sin ti nada podemos hacer, sin ti no queremos tampoco intentar ninguna cosa, Señor amado, ayúdanos, guíanos por tu espíritu y que en esta noche tu palabra sea bajo la gloriosa unción de tu Espíritu Santo, para que sea de bendición, oh Dios del cielo, a todos los que escuchan, y a ti daremos la gloria, porque solo a ti pertenecen, amén, amén, gloria al Señor, pueden sentarse mis amados. En esta noche, hermanos, vamos a hablar de Superman, ese es el tema de nuestro mensaje en esta noche, Superman, gloria al nombre maravilloso del Señor. Mucha gente cree en Superman, alabado sea Dios, porque Superman es un gran héroe, limpia a Metrópolis de los pillos, alabado sea Dios, y no solo a Metrópolis, sino al mundo entero. Cada vez que hay una amenaza contra el mundo, allá aparece Superman, y acaba con todos los malos, alabados sea Dios. Y no importa las armas que inventen contra él, él siempre se las gana, bendecidos a Cristo, y los malos terminan tras la reja, sea Dios bendito. Y a cualquiera le gustaría tener un Superman, ¿verdad? En su ciudad, gloria al nombre del Señor, que limpie la ciudad de pillos, que limpie la ciudad de drogas, que la limpie de los robos, de los crímenes. Oiga, eso sería fantástico, ¿verdad? Gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero déjeme decirle, hermano, que el mundo está deseando que aparezca un Superman. Bendito sea Dios. No solo lo están deseando, el mundo está pidiendo a gritos a Superman. Alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre. Aleluya. Porque el mundo necesita un Superman. Gloria al nombre del Señor. El mundo ya no puede más, hermano. Aleluya. Agobiado el mundo por tantos problemas, por tanto mal. Alabado sea el nombre del Señor. Los males sociales es una cosa terrible, hermano. Bendecido sea el nombre del Señor. Imagínense que ya, que ni siquiera con la basura, ah, Superman cogería la basura y la mandaría para allá para un asteroide y no molestaría más la basura aquí. Bendecido sea el nombre del Señor. Qué bueno sería tener a Superman con nosotros. Aleluya. Pues el mundo, mire, desde los tiempos de Sir Winston Churchill, él dijo que hacía falta que viniera Superman. Gloria al nombre del Señor. Y lo dijo en esta manera, alabados el nombre del Señor. Nosotros necesitamos a un hombre que gobierne este mundo con puño de hierro. Alabado sea Dios. En la sede del mercado común europeo en Bruselas, Bélgica, se reunieron las naciones del mercado común y ¿sabe lo que dijeron? Necesitamos su nombre para que nos presida y lo envíe Dios o lo envíe el diablo, nosotros lo vamos a recibir. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. En Estados Unidos hay una organización poderosísima de presidentes y expresidentes, de millonarios, y no es en los Estados Unidos nada más, en el mundo entero. Intelectuales, se llama la trilateral. Y esta organización de millonarios, intelectuales, presidentes, expresidentes, hombres de Estado, todos buscan una sola cosa, que venga Superman. Alabado sea el nombre de ese hombre. Porque Superman va a resolver todos los problemas insolubles. Los problemas que la policía no puede resolver del crimen, Superman los va a resolver. Amén. Aleluya. Y no tiene que entrar en ninguna cabina telefónica a cambiarse. Alabado sea el nombre del Señor. Los problemas del hambre. En los países tercer mundo, lo va a resolver Superman facilito. Alabado el nombre. Habrá comida para todo el mundo. Va a resolver los problemas religiosos. Una sola iglesia. Alabado sea el nombre. Una super iglesia. Bendice al mamí. Ya no habrán sectas. Ya no habrán nombres diferentes. Una sola iglesia. Bajo la bandera de Superman. Alabanza al Señor de la gloria. Para si no habrá más diferencia de religiones. Superman resolverá ese problema religioso. Resolverá todos los problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Esas disputas limítrofes. Entre estados que son fronterizos y están peleando. Él va a acabar con todo eso. Va a acabar con los crímenes. Con los asaltos. Aleluya. No va a haber más problemas de ninguna clase de droga, hermano. Él va a acabar con la drogadicción. Va a acabar con las drogas o acaba con los drogadictos. Alabado el nombre del Señor. Pero ese problema Superman lo va a desaparecer. Gloria al nombre precioso de Cristo para siempre. Y el mundo está clamando porque Superman venga ya de una vez y acabe con todo eso. Sea el nombre bendito de Cristo. Aleluya. No estoy hablando de ciencia ficción. Alabanzas al Señor. No estoy hablando de mitos tampoco. Estoy hablando de un Superman que es real. Lo que pasa es que no es de acero. Es de carne y hueso y súper endemoniado. Bendice alma mía, Jehová. Aleluya. Y el mundo lo está pidiendo a gritos. La condición de este mundo lo está demandando. Los gobiernos lo piden. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no ve que las Naciones Unidas no tienen presidente y nunca han tenido presidente. Lo que tienen es secretario. Pero hay una silla vacía. Para cuando llegue un hombre capaz de sentarse ahí y la ocupe. Ese es Superman. Y Superman va a venir y va a ocupar esa silla. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Hasta el pueblo llamado de Dios, el pueblo de Israel, está pidiendo que venga Superman y le está ayudando a pavimentar la carretera. Sea Dios glorificado para siempre. Bendice mi alma al Señor. Aleluya. Porque nosotros conocemos uno que puede resolver todos los problemas. Pero el que yo conozco y le puedo presentar en esta noche a todos nuestros oyentes. Alabados a Dios. Quiere resolver primero el problema primordial. El problema que trae, que ha traído como consecuencia todos los demás problemas. El problema del pecado en el corazón del hombre. Sea Dios glorificado para siempre. Alabado el nombre del Señor. El Cristo de la gloria. Que cuando vino a los suyos. Los suyos no les recibieron. ¿Por qué no les recibieron los suyos? Porque cuando Él vino, Él les puso los puntos sobre las íes. Ellos estaban buscando un Mesías político. Un líder político. Que este líder político le tumbara la cabeza a los romanos. Y ensalzara a la nación hebrea por sobre todas las naciones del mundo. Pero cuando viene, hermano, ese tendría que venir, ¿te sabes? Haber nacido en un palacio. Y tenía que venir en un brioso corcel. Y rodeado de grandes ejércitos. Pero el problema es que se presentó, hermano, sentado en un mulito. En un burrito. Humilde y manso. Ellos lo querían bravo y temerario. ¡Tumba cabezas! Pero vino manso y humilde en un pollino, hijo de Asna. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y el mundo se rebeló contra Él. Los suyos no le recibieron. Porque no era ese el cuadro que ellos se habían hecho. Y que sus maestros falsos le habían enseñado falsamente. Aleluya, que el Mesías vendría a tumbar cabezas. Y que ellos serían la nación reina de todas las naciones. Alabados a Dios. Pero ¿cómo puede la gente pensar que pueden llegar a ser lo más grande? Cuando no se han quitado, aleluya, el pecado del corazón. Entonces Jesús les dijo a ellos. Miren, ustedes tienen que conocer la verdad. Para que la verdad los haga libres. Y dijeron, un momento, párate ahí. ¿Cómo es eso de que nos hará libres? Si nosotros no somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Alabado el nombre del Señor para siempre. Entonces dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Que significaba decir, somos hijos de Dios. Y Jesús les dijo, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero yo les voy a decir de quién son hijos de ustedes, porque parece que ustedes no lo saben. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Le dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque los hijos del diablo. Aleluya, el que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Alabado el nombre del Señor. Vosotros hijos de vuestro padre, el diablo soy. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Alabados a Dios. Consecuencias, se quedaron en la esclavitud. No pudieron recibir la libertad, porque no conocieron la verdad. Alabados a Dios, para ser libres. Entonces siguen buscando. Ahora, como rechazaron al Mesías. Al enviado de Dios, están buscando a Superman. Y Superman viene. Y no viene de Cristón. Yo les voy a venir de donde viene Superman. Superman no viene de Cristón. En el Apocalipsis dice de donde sube el demonio que ven demonial a ese niño desde el vientre de su madre desgraciada. Cualquier ramera que esté encinta por allí, ese demonio va a salir del abismo. Dice que vi un demonio que subió del abismo. Es un rey, habla de un rey. Dice que no es, no era en los tiempos de Juan. Alabados a Dios. Y que será, bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Era, y no es, y será, y está para subir del abismo. Ese demonio, ese demonio sale de allí, de los más bravos que están encerrados. Y se mete en el vientre de una mujer encinta, de una mujer que, de un hijo alabados a Dios, hecho por cualquiera que apareció por allí. Y endemonia ese niño desde el vientre de su madre. Y nace endemoniado. Ahí está Superman. Superman, alabado el nombre maravilloso de Cristo. Ese es el Superman que el mundo está pidiendo. Jesús habló de Superman cuando dijo, aleluya, por cuanto no quisieron creer a la verdad, les he enviado espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan. Y habló de Superman cuando dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si algún otro viniera en su nombre, en su propio nombre, a este recibiréis. Está hablando de Superman. El Superman que los hombres están anhelando que venga. Alabado sea uno que cambie las cosas, que les ponga el arroz barato. Porque el hombre lo que, y las habichuelas, porque el hombre lo que piensa en arriba habichuelas. La mentalidad del pecador es barriga llena, corazón contento. Alabado sea el nombre del Señor. Que después que tenga bienes materiales, no importa como esté el alma. Aunque al alma se la lleve el diablo. Porque todavía hay los que creen que la prosperidad material, alabado sea el nombre del Señor, es lo que determina la relación con Dios. Si los fariseos eran todos ricos, y Jesús le dijo, hipócritas, fariseos, hipócritas. Los saduceos eran todos ricos, saduceos, hipócritas. Alabanza al Señor. Y Santiago truena contra los ricos de este mundo. Y dice que la plata de ellos, clamará contra ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estén mohecidas, tiradas por las calles, no los libre de nada. Aleluya. La riqueza que hay que buscar es la riqueza del alma. Es la riqueza de la fe. Es la riqueza del perdón. Es la riqueza del arrepentimiento. Es la riqueza de la consagración. Es la riqueza de la santificación. Alabado sea Dios. La riqueza de la comunión verdadera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Pero el mundo quiere a Superman y Superman viene. Aleluya. Porque rechazaron al Cristo de la gloria. Bendecido el nombre del Señor. Entonces, viene resolviendo todos los problemas. Viene con una sagacidad terrible. Hacer un político hábil. Alabanzas al Señor de la gloria. Y viene dando solución a todos los problemas del mundo. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Como el mundo lo esté esperando. Y dirán, ese es. Ese es. Porque que mucho le gusta a la gente poner los ojos en los hombres. Hasta mucho pueblo cristiano poniendo los ojos en los hombres. Ponen los ojos, la confianza en los políticos. Cuando algún político ha podido hacer nada por el pueblo. Y los políticos hacen más que por ellos. Y cuando sube uno que es un poco honesto. Tiene 50 pillos alrededor de él que no lo dejan trabajar. Alabado sea el nombre. Si es que no puede hacer nada. Él quiere hacer porque es honesto. Porque hay gente, hay pecadores, hermano. Que todavía tienen corazón. Pues tiene 50 alcapones alrededor. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Aleluya. Entonces, por eso es que la Biblia dice. No pongas tu confianza en los príncipes de la tierra. Porque cuando hacen así. Y ahí se quedaron. Exhalan el espíritu. Y se los llevó quien los trajo. Bueno, quien los trajo no, se los llevó el otro. Porque si no tienen a Cristo. El que los trajo no se los lleva. Alabado el precioso nombre del Señor. Aleluya. Entonces, este vendrá con soluciones. Entonces, como él va a establecer un sistema. De que la gente va a andar sin dinero. Que ya eso está caminando. Ya hay ciudades pilotos. Alabados el nombre del Señor. Pues, como no hay dinero para asaltar. ¿A quién van a asaltar? Puedes andar con una sortija de los quilates de diamante que sea. Puedes tener un diamante de uno, de dos, de tres quilates ahí. Que brille, que ciega medio. Y nadie te la va a quitar porque la pueden vender. Alabado el nombre del Señor. Y se va a acabar la droga. Porque como la droga no se puede comprar a través del banco. ¿Entiendes? No se puede comprar con tarjetas de débito. Pues, no se puede comprar droga. Pues, se acabó la venta de drogas. Y se acabaron los drogadictos. El que no resistió, pues, se murió y lo enterraron. O si no, le metieron un tiro y salieron de eso. Sí, porque es que hay gobierno. Hay gobierno. A mí me dijo uno. Me dijo uno. Cuando hace tiempo. Estaba leyendo el periódico y como él era comunista y quería, vivía, la esposa era cristiana. Yo la iba a buscar para el culto cuando yo hacía la ruta. Estaba leyendo el periódico sin mirarme para... Mira, pues. Le quitan 60 dólares a una mujer en San Dulce. Esto en Cuba no sucede. Y yo lo miro y le digo. ¿Pero cómo va a suceder? ¿Qué mujer tiene 60 dólares en Cuba para quitárselo? Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. En Cuba no hay pillo porque hay un solo pillo y ese pillo no deja robar a nadie. Ahora, él mata a todos los demás pillos para él nada más robar. Igual que pasaba en Santo Domingo con el generalísimo Trujillo. Que el único pillo era, él no permitía más pillo. A los que cogía robándolo, mandaba a su hoyo y le pegaba un tiro. Cuando el hoyo estaba sujeto de la mente profunda, un tiro y la tierra encima y se acabó. Porque aquí no hay más pillo que yo. Y la gente decía, ah, cuando Trujillo se vivía tranquilo. Entonces me decía, tranquilo porque tú no tenías más nada que quitarte. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces cuando venga ese, viene solucionando problemas, no va a haber más droga. No va a haber más droga. Los asesinatos serán por motivos pasionales nada más. Aquí en Puerto Rico van a hacer un número porque aquí la gente se mata por eso todos los días. Alabado sea el nombre del Señor. Pero oígame, entonces sí que se va a reducir la criminalidad. Y usted va a decir, este es el hombre. Ya tú ves, no hay droga. Qué bendición. Este era, este es Dios. Y más, hermano, que cuando ese hombre le van a dar, le van a dar una herida, que le van a abrir la cabeza en dos bandas. Y ya lo van a declarar muerto. Y al tercer día, ese hombre se va a levantar otra vez. Y eso va a proclamar, yo me imagino los titulares en los periódicos, el líder ha resucitado. Y van a decir, ese es Dios. ¿Quién otro? Ese es el Mesías. Hasta los judíos van a ser engañados y van a hacer un pacto con él. Alabanza al Señor. Y van a decir, este es el hombre. Porque ese tiene power. Aleluya. Aquel que vino en el burrito, que se deja crucificar. Alabado es el nombre del Señor. Ese no. Vamos a decir que a Jesús. Eso es lo que lo hacen de los cristianos, tontos eso. Pero nosotros queremos un Mesías que tenga power. Alabado. Y este es el hombre. Bendecido el nombre del Señor. Y van a firmar un pacto los judíos. Él va a ser el defensor de los judíos. El Mesías de los judíos. Aleluya. Si ya están haciendo pacto con el Papa. Hermano, cuando una persona va a negociar. Y a pedir la ayuda del Papa. Ya se entregó en las manos de Satanás. Alabanza al Señor de la Gloria. Esa es la cueva de Satanás allí, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y ese hombre de Roma es el vicario de Satanás. ¿Verdad? Alega ser el vicario de Cristo, pero es el de Satanás. El Señor los reprenda. Alabanza. Y es tiempo. Claro que los que hablamos así, no es tiempo loco. Pero Juan el Bautista era loco. Y Jesús, hasta los hermanos de él decían que estaba afuera. Así se está. No le hagan caso a Jesús que está loco. Eso es lo que decían. Entonces, ¿por qué yo voy a querer que digan? Ah, José Muñoz. Ese es un predicador sociable. Ese sí es verdad que no ofende. Eso no ofende a nadie, mire. No, mi hermano. El día que digan eso de mí, me llevó el diablo también. Hay que tener cuidado con eso, mi hermano. No se puede ser amigo de Dios y del diablo. No se puede estar bien con todo el mundo. Hay que darle al pueblo el mensaje. Alabado, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Hay que decirle al pueblo la verdad. El que vende la verdad, se vendió a Satanás. Vendió su alma al infierno. El que oculta la verdad, por ventajería económica, por amistad con el mundo, y no le dice la verdad al pueblo, y empieza a predicar un mensajito de agua y de azúcar. Se vendió al mal. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Aleluya. Pues nosotros no nos vamos a venderle a nadie. Gloria a Dios. Porque nosotros no estamos buscando tener la iglesia más grande de Puerto Rico. Nosotros lo que estamos buscando es agradar al Señor. Y hacer su voluntad. El mundo quiere a Superman, a Superman van a tener. Alabanza al Señor de la gloria. Le resuelve los problemas. Usted sabe lo que es, te tirarse a las una de la mañana, a las dos por la calle. Tranquilito, no asaltos. No problemas. No drogas. No borrachos en las calles. Porque no puede ir al baile. Sí, sí, sírveme ahí una botella y mete la tarjeta. No. Porque va a ir a desordenar por ahí. Te agarran, entiendes. El líder dijo que hasta aquí. Dos o tres copitas y se acabó. Eso dijo el líder. Hay que obedecer. Pero cuando el líder tenga todo lo que quiere, y la gran ramera de Roma le hace el juego al líder, y le hace la propaganda, y le hace las estatuas para que lo adoren, y le dicen al mundo entero que adoren al gran líder, que ese es ese jeque. Y una vez que el gran líder ese haya, se haya levantado de esa herida, y que ese gran líder, Superman, tenga a todo el mundo bajo su mano, entonces se vuelca a Roma y le pega fuego por las cuatro esquinas al Vaticano. Alabanza al Señor. Cuando no la necesite, ya. Le mete fuego. Después de todo eso, lo único bueno que va a hacer él. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando eso, la iglesia estaremos en el cielo. Y cuando el humo de ella suba hasta el cielo, vamos a empezar cuatro aleluyas. Que van a hacer retumbar el cielo, la tierra y los infiernos. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! Porque el humo de ella sube. Alabado el nombre precioso del Señor. Y cuando tenga todo el mundo, listo. ¡Aleluya! Los televisores. Todo el mundo va a tener que tener un televisor obligado. Y los televisores van a tener un ojo electrónico, una cámara, eso ya está, videofone. Igualito que eso, pero más sofisticado. Y usted está bien. El líder va a darle un discurso. Y todo el mundo tiene que hacer lo que sea para ver el discurso del líder. Y entonces cuando el líder salga en pantalla, todo el mundo se tiene que inclinar. Y lo están monitoreando en todas las ciudades. Y si no se inclina todo el mundo en la casa, allá aparece después, alabanza del Señor, la guardia del líder. ¿Por qué no se inclinaron ante el líder? Alabanza del Señor. ¿Querían a Superman? Ahí van a tener a Superman. El pueblo siempre ha pedido mal. Una vez estaban lo más bien bajo la teocracia y empezaron a decirle a Samuel, nosotros queremos rey, queremos ser como las demás naciones. Y Samuel le dijo, eso no les conviene. Los reyes no son buenos para las naciones. Los reyes cogen las mujeres de ustedes. Cogen vuestras hijas para mujeres. Y siguen cogiendo mujeres y mujeres y haciendo arenas. Y va a quitarle las mejores tierras a ustedes. Y les va a quitar impuestos y les va a poner cargas que no pueden aguantar. Nosotros queremos rey. Alabados a Dios. Y Samuel fue donde el Señor. Ay Dios mío, mire esta gente. No están contentos con que yo esté aquí como tu hombre. Sino que están pidiendo rey y les dice, no te preocupes que no es a ti a quien han rechazado. Es a mí. Así que escucha al pueblo y ponle rey. ¿Quieres rey? Rey van a tener. Ay hermano. Cuando usted mira la lista de los reyes, hermano. Que el 90% fueron malos. Aleluya. Hicieron todo lo que Dios le dijo que iban a hacer y peor. Bendecido el nombre maravilloso de aquí. Y hasta se dividió el pueblo de Dios en dos bandas. Bendecido es el nombre de Cristo por causa de los reyes que pidieron. Al pueblo no se le puede dar lo que pide. Ni se le puede predicar el mensaje que quieren oír. Al pueblo hay que predicar el mensaje que Dios tiene para ellos. Alabado sea el Señor. Al que no le guste se busque un problema con Dios. Alabado. Pero el mensaje de Dios tiene que venir de parte del Señor. Viene Superman, hermano. Bendito sea Dios. Se va a adueñar de las vidas. Y se va a adueñar de las propiedades. Y se va a adueñar de todo. Al principio va a ser todo como las lunas de miel. Pues sabe que cuando se casan dos eso es terrible, hermano. Eso él no quiere que ella ni pise en el piso. Van a hacer el caja y espérese, mi amor. Entre mi reina y le abre la puerta. Ay, acomode la piernita. ¿Qué te vaya a pinchar la piernita? El trajecito, mija. Y cierra. Está cómoda, mi amor. Póngase el cinturoncito. Y allá arranca. Pero a los tres años de casado arranca el carro a él y cuidado que esto no me ha subido. alabamos a Dios. Se acabó el lunes de miel. Tres años y medio de lunes de miel mientras él lo hace. Aleluya. Va tomando dominio mientras Superman va controlando. Alabanzas al Señor de la gloria. Y como ya no estará la iglesia aquí, el mundo va a tener el gran gozo no tener que soportarnos a nosotros. aunque van a tener predicadores todavía, pero esos van a ser predicadores de esos que les gusta oírlos a todos los perdidos. De esos predicadores que el mundo los ama. Como a Billy Graham que los periódicos desplegaron, el mundo le ha recibido en su seno. Cuando el mundo recibe en su seno un predicador, el diablo lo recibió en sus brazos. Bendecido sea Cristo para siempre. Porque a Cristo el mundo nunca lo recibió en su seno. Ni a Juan, ni a Ezequiel, ni a Daniel, ni a Pablo, ni a Pedro. Esa gente fueron todos odiados por el mundo. Ni a José Muñoz tampoco, gracias a Dios. alabados el nombre maravilloso del Señor. Nosotros somos odiados especialmente por muchos predicadores y por muchos pueblos de Dios malacostumbrados, llenos de malacostumbres y mundanos, alabados el nombre que no quieren oír la palabra de ninguna manera, que quieren establecer un evangelio, aleluya, de agua, de azúcar, un evangelio social, bendecido sea Dios, donde todos caben y donde todo se puede hacer. Y nosotros somos un spin en el costado de los mundanos, alabados a Dios. Y de los predicadores vendidos, bendecidos el nombre del Señor, vendidos por plata, vendidos por fama. Y este tipo de predicadores mundanos está promoviendo la venida de Superman. Alabanza al Señor de la... Y están ganando miembros para la gran ramera. Cuando la gente oye hablar de la gran ramera, creen que es la iglesia católica sola. No, la iglesia católica sola no es la gran ramera. La gran ramera está compuesta por todos los que no sirven a Cristo en espíritu y en verdad. Habrá un montón de evangélicos, millones de evangélicos, que serán parte de la iglesia apóstata de los últimos días de la gran ramera. Alabados el nombre del Señor. Porque esta será una iglesia ecuménica. Gloria a Dios para siempre. Todas las iglesias mundanas, hermano, pertenecen al New Age, a la iglesia de la Nueva Era. Gloria al nombre del Señor. Donde la Biblia no cuenta para nada, nada más que para figurar ahí, como figurar en el centro de las logias mazónicas. Que tienen una Biblia abierta y te la leen en el Salmo 133 para comenzar sus tenidas, pero que no las respetan. O como el espiritista que te la abre para espantar a los malos espíritus. Y te abren Biblias hasta en el inodoro porque tienen miedo de los mismos espíritus con los que trafican. Amén. Y creen que la Biblia abierta ahuyenta a los malos espíritus. No, mejor que ponga una ristra de ajo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia no es un amuleto, tampoco es un cuco para los demonios. ¿Sabe cuándo la Biblia? ¿Sabe cuándo la palabra de Dios ahuyenta a los demonios? Cuando tú la tienes en el corazón y la vives y la respetas. Alabado sea Dios. Y le dice a un demonio, demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera. El demonio se tiene que ir. ¡Aleluya! Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. ¡Eso hermanos! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendice alma mía Jehová. Estamos por oír el sonar de la final trompeta. El anticristo está por manifestarse y adueñarse de este mundo, hermanos. Eso está a la vuelta de la esquina. El anticristo podría haber nacido ya y ya podría ser hasta hombre, hermanos. Esperando solo algo que lo detiene hasta el momento. ¡Aleluya! Lleva el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo se lleve de aquí a la iglesia, no habrá nada que detenga al diablo y al anticristo de manifestarse. Bendecido sea el nombre del Señor. ¡Ah, pero el mundo va a celebrar nuestra ida y nosotros más! Cuando la iglesia de Cristo desaparezcamos el mundo se va a alegrar. Al principio va a haber conmoción y susto pero después van a decir bueno, después de todo los que se fueron fueron los ¡Aleluya! ¡Ah! Esos que estaban siempre condenando que todo es malo, todo es malo, todo es malo. Esos fueron los que se fueron pues gloria a Dios mejor. ¡Aleluya! Ahora sí podemos tener el evangelio que queremos alabanza al Señor sin esos estorbos públicos y ya tú ves mira fulano es reverendo doctor en divinidad ¿entiendes? Reverendo fulano es tal DD DDT alabado sábio esos se quedaron ¿qué quiere decir eso? Que esas son agentes de amor y Dios desapareció a todos esos estorbos públicos y entonces ahora Dios mira dejó a los predicadores que son de Dios verdaderamente los del amor y los que también te presentan un espectáculo un show que son showman porque como usted es showman en los púlpitos hermanos bendito el nombre maravilloso del Señor aleluya y payasos y cómicos alabanza al Señor de la gloria ay hermanos queridos esto está para acabarse ya no el mundo sino nuestra estadía en esta tierra por eso yo leo alabados a Dios todo lo que está sucediendo y yo digo gracias Señor no porque me alegre de lo que está pasando porque hay quien está sufriendo por eso sino digo gracias Señor porque nuestra redención está más cerca hoy que el día que creímos alabados a Dios hermanos alza vuestros ojos porque nuestra redención está cerca Cristo está para sonar la final trompeta el Señor está que se sale de su trono hermanos alabados a Dios pidiéndole al Padre que lo deje levantar ya su iglesia gloriosa aleluya Cristo tiene hambre ya de estar compartiendo alabados a Dios con su esposa bendito sea el nombre del Señor para siempre y ya pronto suena la final trompeta y nos vamos pronto escucharemos la voz en Nazareno aleluya desde el cielo iglesia sube acá y nosotros subiremos en gloria con cuerpos transformados alabados a Dios con cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria suya como dice Filipense 320 y 21 alabados el nombre del Señor gloria a Dios y ahí es donde dice en el capítulo 12 Apocalipsis alegraos vosotros moradores del cielo nosotros somos los moradores del cielo dice mas hay de vosotros moradores de la tierra porque aquí que Satanás descendió a vosotros con grande furia porque le queda poco tiempo mire un hombre que está sentenciado a perpetuo y le dan dos o tres días en la calle y hace barbaridad pero si no va a salir más nunca en la cárcel y Satanás ya pronto lo recogen porque él está bajo palabra pero violó su libertad condicional y yo voy a ver hermano cuando manden ese angelote grandote alabance a Miguel o sea a Gabriel no sé cuál de los dos pero uno de ellos yo creo que va a ser que va a coger al diablo con asco por las greñas alabanzas al Señor de la gloria y lo va a echar lo va a echar en el lago de fuego con asco y nosotros vamos a estar allí para celebrar y vitorial alabado el nombre del Señor al que nos atormentaba día y noche alabanza que nos atacaba hasta en los sueños aleluya amén que nos levantaba la familia en contra que nos levantaba los vecinos en contra que nos levantaba los falsos hermanos en contra alabados el nombre maravilloso del Señor aquel aleluya que nos atacaba diariamente ahora hermanos en el lago de fuego el que se creía tan poderoso en el lago de fuego por dos de allí no tiene salida y nosotros en la presencia del Cristo de la gloria para siempre alabado el nombre maravilloso del Señor aleluya hermanos esta tierra pronto el diablo se adueña de ella por eso la iglesia no debe poner los ojos en las cosas de aquí abajo la iglesia está oyendo más a los predicadores de la falsedad que a la palabra de Dios prestando más atención a los predicadores de la falsedad que a lo que dice la Biblia porque la mayoría de los cristianos no leen sus Biblias están pendientes de lo que dicen los predicadores de la radio todo el tiempo si en la radio se oyen 20 mil disparates y la televisión cristiana también eso no es que retratando y que los demonios con cámaras y que retratando los demonios aleluya bendice alma mía Jehová el otro día dijo uno mire promoviendo hermano el adulterio aleluya promoviendo los divorcios y los recasamientos hermana si tú tienes un marido borracho y que te ama la vida da una patada y ponte a orar para que te case con un cristiano quien dijo eso hermano de que Biblia sacó eso así es que estamos hermano la gente que pierde de vista a Cristo se inventa disparate y después el diablo los convence que eso es lo que la Biblia dice pero nosotros conocemos la palabra hay que conocer la palabra alabado el nombre de ese hay que tener cuidado hermano mira lo que dice aquí y por otra semana confirmará el pacto con muchos el diablo hará pacto hermano con el pueblo escogido y firmarán un pacto con él hay que tener cuidado que no vayas a hacer pacto con quien no debe nuestro pacto con el Cristo de la Gloria alabado el nombre del Señor y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda los judíos van a hacer pacto con él y lo van a aceptar como el Mesías pero a la mitad de la semana es decir pasados tres años y medio cuando tiene todo el pie de la mano entrará en el templo de Jerusalén y dirá a mí me hay que adorar porque yo soy Dios y no hay más entonces los judíos dirán esto no puede ser Dios porque Jesús les dijo a ellos cuando les habló de Abraham bendito sea el nombre de Dios ellos le hablaron de Abraham porque ellos siempre están escudando en Abraham porque hay gente que se escuda siempre los hombres alabanza no que eso lo dijo el evangelista tal que me dice a mí que lo dije el evangelista tal si yo he oído evangelistas aquí que antes predicaban la santidad y ahora dicen ay hermano estamos oyendo un disco de rock cristiano por supuesto que ahora hay rock cristiano y hay rap cristiano ese bizcocho ustedes saben se cuece en el infierno pero lo traen para acá para que se lo coma a los cristianos malos hermano y yo lloraba yo antes castigaba a mis hijas por esa música pero yo me puse en ese rock cristiano y yo lloraba ese está hermano peor que un impío ese está más mal que un impío quien quiera que fuera porque yo si lloro es de rabia cuando yo oigo un rock que dice preteje cristiano yo si lloro es de rabia hermano alabado sea el nombre del señor para siempre cuando yo oigo toda esa basura yo tengo aquí gente que Dios la libertó de rock y de rap y de todo eso y no han vuelto a tocar ni rock ni rap porque Dios los libertó y los hizo libres para que toquen y canten música sacra que eleve el alma no que sacude y mueva la carne alabado el nombre maravilloso del señor un día habían dos predicadores para una iglesia en una actividad de dos días y el primer día pues fue uno y expuso la palabra y no se movió nada la gente estaba con una cara de pocos amigos al segundo día fue uno de esos showman y empezó mi hermano y aquello saltaba la gente y brincaba y al otro día se encontraban los dos predicadores y le dijo a otro muchacho tú hubieras estado allá anoche que fue terrible la gente danzaba brincaba y entonces el predicador el de la primera noche lo miró y dice si sabe lo que pasa que la carne mueve carne alabado el nombre maravilloso del señor hay gente que no le gusta la palabra porque la palabra les entra los hieres y se ofenden y la palabra lleva ese propósito ofender la palabra ofende al impío ofende al malo ofende al hipócrita ofende al que no se quiera arrepentir aleluya pero al creyente que ama a Dios aleluya los que son de Dios la palabra de Dios oye alabado sea el nombre del señor alabado el nombre precioso del señor hará pacto hermano van a hacer pacto con él pero cuando él llegue alabados a Dios y después con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Daniel oraba tres semanas orando hermano agónicamente dice no comí bocado delicado en tres semanas ni tuve paz sino aflicción por tres semanas porque se estaba por cumplir los 70 años de cautiverio y él quería saber porque no había nada escrito los profetas no había nada estaba profetizado los 70 años de cautiverio por Jeremia pero ningún profeta había dado aleluya profecía de lo que sería después del cautiverio y se estaban por cumplir Daniel agonizando oraba Dios mío que será de tu pueblo después de estos 70 años y entonces Dios envió el ángel enseguida que empezó el oral Dios envió el ángel alabado sea el nombre del señor aleluya envió a Gabriel pero que pasa que el ángel no llegaba la respuesta no llegaba y el hombre llevaba tres tres semanas en agónica oración alabados el nombre del señor hasta que las tres semanas apareció el ángel y le dijo Daniel muy amado Dios sabe a quien ama gloria a su nombre y Dios le dijo aleluya desde el principio desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras es decir a causa de tu oración yo he venido aleluya pero que pasa que aleluya el ángel de pez y el diablo le puso guerra en el camino y entonces fue enviado Miguel Miguel es el que cuida a Israel y fue enviado Miguel para pelear contra el diablo y lo que él bajaba con la respuesta porque eso sí el diablo puede presentar batalla pero no puede impedir lo que Dios va a hacer alabado el nombre precioso del señor no tiene el poder para impedir tiene el poder para trastornar y para retrasar pero no para impedir alabado soy el señor de la gloria y entonces cuando vino he venido para hacerte saber estas cosas y Dios le dijo en el capítulo 9 70 años están determinadas sobre tu pueblo aleluya 7 años desde la orden para salir alabado el nombre del señor para siempre 7 años alabados el nombre del señor para la reconstrucción de los muros 69 semanas 7 semanas eran 49 años y 62 semanas aleluya y se le quitará la vida al mesía más no por sí mismo alabados a Dios eso se cumplió como Dios lo dijo 69 semanas de años a la hora 483 años y quedó una semana más y por otra semana será confirmado el pacto con muchos esa semana es profética esa semana no se ha cumplido aleluya esa semana está por cumplirse bendito sea el nombre del señor y comenzará con el levantamiento glorioso de la iglesia de Cristo al cielo sea Dios glorificado para siempre aleluya esa llamada maravillosa que usted y yo estamos esperando bendecido el nombre maravilloso del señor y luego aparecerá el iniquo el hijo de pecado bendito el nombre maravilloso el hijo de perdición vea que no dice aleluya un pecador sino el hijo de pecado gloria al nombre de Cristo porque en él se reúne todo lo malo el malo según en Cristo Cristo reúne todas las buenas cualidades todo lo bueno está en Cristo toda buena dadiva todo un perfecto todo lo malo está reunido en ese individuo aleluya él será aleluya el hijo de Satanás bendecido el nombre del señor una burda imitación de la Trinidad bendecidos a Cristo el anticristo como el hijo el falso profeta como el Espíritu Santo y Satanás el señor lo reprenda como el padre alabanza el Satanás no sirve sino para malas imitaciones sea Dios glorificado para siempre y podrá por un poco de tiempo porque baja con grande furia Dios le va a permitir hermano Dios le va a permitir aleluya para Dios hacer juicio contra todos estos impíos bendecido el nombre maravilloso del señor aleluya que los primeros tres años y medio van a dar gloria a Dios que desapareció la iglesia y van a decir ahora si tenemos paz y seguridad es más Israel va a habitar confiada sin ejércitos ni nada porque el anticristo está ahí para defenderla pero entonces mi hermano va a bajar aleluya cuando digan paz y seguridad destrucción vendrá repentina ahí viene el majedón alabados el nombre del señor ahí se bajan las naciones que han querido siempre poseer Israel y se va a formar la grande alabados el nombre del señor nosotros no estaremos aquí hermano nosotros estaremos en una celebración de siete años en las bodas del cordero en la cena de las bodas del cordero alabado el maravilloso nombre del señor los materialistas de hoy mucha gente que dicen ser cristianos evangélicos que son no son otra cosa que materialistas no tienen esta esperanza hermano la esperanza de ellos está como dice el himno en el metal alabanza del señor ya las iglesias de ellos no pueden decir como dijeron Pedro y Juan al cojo oro y plata no tenemos porque tienen oro y plata pero tampoco pueden decir pero en el nombre de Jesús levántate y anda porque tampoco tienen ese poder alabado sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre nosotros no tenemos oro ni plata pero tenemos el poder alabado sea el nombre de Dios tenemos el poder aleluya que nos otorgue el espíritu de Dios porque estamos honrando su palabra guardando y honrando su nombre bendecido sea el poderoso nombre del señor para siempre nosotros somos como la iglesia fila del fiel man porque aquí aunque tienes poca fuerza pero no has negado mi nombre y has guardado mi palabra aleluya porque hoy la fuerza que tienen las iglesias es el poder económico amén y que tengan las iglesias son locas cuando tienen muchos profesionales en la congregación y se jactan de eso alabanzas al señor de la gloria de tener por allí sentado un médico un abogado un contable un esto y se jactan de esas cosas alabanzas a Cristo para siempre pero eso no vale nada si no son salvos alabados el nombre del señor y si son salvos entonces no hay ni abogados ni hay jueces ni hay nada en la congregación solo hermanitos en Cristo humildes y santos alabados el nombre del señor que pierden el título de la puerta para acá gloria al nombre del señor y el título lo vuelven a recuperar en su oficina pero no dentro de la iglesia dentro de la iglesia lo que habemos somos redimidos y lo mismo vale alabados a Dios un juez de la corte suprema que sea creyente en la iglesia como uno que Dios sacó de las cunetas ayer y lo lavó tan limpio como aquel juez alabados sea Dios y tan pobre y vale para Dios tanto como el que más alabados sea el señor de la gloria bendice alma mía Jehová aquí se convirtió un día uno y entonces a los poquitos vino y me dijo pastor yo me voy para la iglesia de fulano porque usted sabe ahí estoy más en mi ambiente acá hay muchos profesionales y ah pues allí es que usted cabe bien hermano Dios lo bendiga alabados el nombre del señor para siempre para qué quiero yo alguien aquí que mira a los hermanitos por arriba del hombro bendito sea el nombre del señor para siempre si ese orgullo lo mató Cristo de nuestros corazones y se lo llevó con la sangre preciosa del cordero alabado el nombre maravilloso del señor lo que nosotros queremos amados míos no hacer pacto con nadie porque tenemos un pacto con el Cristo de la gloria el pacto de su sangre el pacto de su palabra hemos decidido guardar la palabra de Dios en este siglo XX lleno de maldad lleno de iglesia corrompida donde los hermanos tienen que salir huyendo de su iglesia porque el pastor se hace de la vista gorda ante el pecado y ante la maldad no se atreve a disciplinar a los pecadores de la iglesia porque se le van lo amenazan que se le van y tienen miedo de que las entradas menguen y se pase hambre nosotros no tenemos ese problema nosotros siempre hemos confiado en el Dios del cielo alabados el nombre maravilloso del señor porque el Dios del cielo nos ha demostrado que el es poderoso a nosotros para sostenernos aleluya cuando no haya nada y Dios lo ha hecho siempre y a él sea la gloria y los hermanos tienen que estar huyendo alabados el nombre del señor buscando refugio alabados a Cristo para siempre huyendo de la contaminación y de la mundialidad porque tienen amor a sus almas alabados el nombre del señor y es triste que uno después que tenga una iglesia ayuda a construir templos y todo se sacrifique pues la iglesia tiene que salir huyendo hermano y dejársela a los sinvergüenzas alabados el nombre del señor mundanos que son los que tienen los cargos y todo en la iglesia son los que cantan predican que son los que tienen que estar en disciplina alabados el nombre maravilloso del señor alabale hermano pero la palabra de Dios dice aleluya que él vino a los suyos los suyos no le recibieron pero también dice más a los que le reciben a los que creen en su nombre les dio potestad ese lecho hijo de Dios dale gloria a Dios que tú has creído en ese nombre glorioso dale gloria a Dios que tú le has recibido mantente fiel firme fiel hasta la muerte y él nos dará la corona de la vida alabado sea su nombre alabado sea su nombre ponte de pie levanta tus manos y alaba al Dios del cielo hermano alabado sea el nombre del señor alábale con poder alábale con poder alábale con gozo alábale con alegría alábale con gratitud alabado sea el señor porque Dios te ha librado porque Dios te ha cambiado Dios te ha transformado el señor te ha enseñado a temerle el señor te ha enseñado la verdad de su palabra para que tú le sigas a él y no a los hombres aleluya bendito sea el nombre maravilloso del señor bendito el nombre precioso de Cristo alabale el mar y pídele a Dios que tú seas hallado digno de estar en pie delante del cordero alabado sea el nombre del señor alabado el precioso nombre de Cristo aleluya rey de reyes te adoramos te adoramos te adoramos aleluya Jesús te adoramos gracias por ver el señor